Y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de mis amigos de Simile Insurance porque ellos tienen todo lo que tú necesitas para protegerte, todo lo que es un riesgo es factible de ser protegido y tienes que comunicarte con ellos, tenemos alguna oficina cerca de ti o tenemos en Cape Coral, tenemos en Naples pero también tenemos aquí en Miami, en Medley cerquita, mire aquí entre Jaya Lía y del Doral siempre está una oficina atento para, pero además aquí están los teléfonos, mírenlo, es el 1-833-374-6459 porque ellos tienen la solución que tú necesitas con salud, también con el seguro de tu casa, de tu carro, de tu moto, de tu bote, pero también seguros de vida, cuidémonos y cuidemos a los nuestros incluso después de que no estemos. Para toda esa información, para las dudas que tengas incluso de las pólizas que ya tienes, comunícate con ellos porque de que tienen algo para ti, seguro que sí. De que te ayudan y están dentro de tu alcance en el bolsillo, seguro que sí. Son mis amigos de Simile Insurance, seguro que sí. Y seguro que sí, quiero que analices este video que está dando de qué hablar. Bueno, Gabriela, estas declaraciones de Nicolás Maduro luego de la reunión con representantes del gobierno norteamericano nos dan filtración, de las elecciones bien importantes que hay que estar atentos porque se volteó la tortilla, la tortilla española se viró, como dicen textualmente en la parte de la comida. ¿Y por qué yo no puedo decir eso? Porque fíjense que Nicolás Maduro mantuvo toda la locución sosteniendo, controlando, agarrando y es una señal de que no sabe lo que va a pasar, no sabe lo que va a ocurrir. Es decir, el gobierno norteamericano lo ha obligado, por toda la filtración de información que podemos ver, a que él se siente, a que él negocie y que probablemente los Estados Unidos tendrán que ver mucho con el proceso de elecciones. Después de tanto decir cosas del imperio, ¿será el imperio el que rescate la economía venezolana? Lo tiene sometido. Se lo dejo ahí, pero ahorita vamos con algo maravilloso y es que estamos engalanados de recibir al cantante español que está sonando más en este momento. Él está con nosotros, vamos a darle la bienvenida a B. ¡Bienvenido! ¡Ay, caramba! Les estaba comentando ahorita fuera del aire, y es que hay un TikTok que está viral, que tiene un pedacito de tus canciones. No sabía, no sabía. Sí, es viral. Y además precisamente hoy que es día internacional de la mujer, está ese pedacito de canción y lo ponen muchas como mujeres para decir que necesitamos estar libres, necesitamos estar cómodas, necesitamos olvidar por qué no nos queríamos y querernos un poquito, y eso nos toca a todos. Pero la letra de tus canciones precisamente ha revolucionado porque está muy cerca de la gente, porque es como el día a día, porque habla no solamente del amor, del desamor, habla mucho del corazón. De la autoestima. De la autoestima, del amor. Yo creo que realmente eso es un mensaje que al final del cabo yo me he dado cuenta con el paso del tiempo, que puedo escribir canciones por X temas, que cada uno es capaz de agarrar cada canción de una forma diferente. Pero es verdad que de forma objetiva intento transmitir un mensaje positivo acerca de autoestima, acerca de inteligencia emocional, y creo que es una cosa que siempre hace falta. Y me alegro mucho de que se haya viralizado algo tan bonito, de una paleta bonita, de la que dice eso, quédate hasta que olvide por qué no lo hacía. Mira, qué lindo, pero Bered, es muy importante esto que acabas de decir porque muchas veces vemos artistas talentoncísimos también que quizás sus letras no llegan con esa misma intensidad o no llegan con ese mensaje más positivo para la sociedad. ¿Qué sientes tú al momento de crear y de traer esta música que trae un mensaje positivo, que trae un mensaje alentador? Yo creo que realmente es necesario porque, a ver, sí que es verdad que yo tampoco soy una persona que critique el hecho de que haya canciones que no tenga límicamente algo positivo. Pero al fin y al cabo la forma, o sea, sin tener un buen contenido también nos evade muchísimas veces. Pero soy el primero que pasa de un cantautor de guitarra con buena letra a una canción de trap que, no sé, o ciertas canciones, ¿no? Por lo tanto, no sé, yo creo que al fin y al cabo si tengo la posibilidad de que muchas personas me escuchen y tenga posibilidad de transmitir un mensaje, por lo menos que sea algo con sentido y positivo que nos ayuda a todos, ¿no? Pues yo recuerdo cuando era, cuando era pequeño, que era para que sea muy chaval, cuando era mucho más pequeño, escuchaba esas canciones y realmente a día de hoy soy, y la mentalidad que tengo viene mucho por eso, ¿no? Porque hubo alguien que también pudo transmitirme esa música y ese mensaje, ¿no? Qué lindo. Si te pido ahorita, yo, yo, la gente me conoce, porque soy muy imprudente, muy imprudente. Y si te digo que me cantes un pedacito de cualquiera de tus canciones, ¿cuál te viene a mente? Tengo una que saqué hace dos meses, que se llama El día menos pensado. Ok. Dice... El día menos pensado, voy a dejar de pensarte, pero mientras pase eso, déjame verte y matarme. Si nuestras miradas matan, prefiero que no nos salven. No te convengo en tu vida y tú no convienes a nadie. Tú me has hecho tanto daño, que no puedo separarme, ya me olvidé de olvidarte. ¡Guau! ¡Qué buena! ¡Aca queda con energía y mensaje! Mira, qué maravilla, pero precisamente habíamos hablado de eso, de lo mucho que calas, de la cantidad de vistas en YouTube, de la cantidad de reproducciones. ¿Cómo te sientes con todo esto? Muy bien, aparte es eso, ¿no? Que yo realmente, muchas veces lo digo, que nunca tuve la premeditación de decir, quiero ser cantante y quiero tal. Yo realmente, fue gracias a un amigo mío que subía mis canciones sin mi permiso. ¡Guau! Y me hizo que mis canciones se viralizasen. Pero yo realmente sí que escribía, componía y tal, pero yo lo quería para mí y para mi... Para ti, consumo personal. Exacto. Y por eso te digo que todo lo bueno que venga es bonito porque nunca lo pensé, ¿sabes? Por lo tanto, mejor. Pero tú sabes que yo te voy a comentar acá, porque estoy haciendo un pequeño análisis en la oratoria de Beret, y uno de los elementos que te ayuda a conectar es la fórmula o la formación que tiene tu procerus y hace que tu ojo crezca. Entonces, claro, cuando el mundo te ve tan profunda la mirada, hace que tu alma se conecte con el que te escucha. Es algo que quizás ni lo habías entendido anteriormente, no lo habías visto, pero tú mismo has creado que esa formación muscular haga esa conexión. ¡Qué bonito! Yo creo que muchas veces es eso, ¿no? Creo que la gente se queda en mi música, pues son capaces de verse a ellos mismos. Así es. Y creo que, por lo menos el mensaje que recibo de mucha gente es eso, ¿no? Como que he normalizado las cosas más normales del mundo, porque muchas veces parece que contar las debilidades de cada uno, entre comillas debilidades, porque creo que todo el mundo tenemos nuestros peros, ¿no? Así es, sí, nuestros momentos. Creo que eso precisamente ha hecho que cada uno vea su historia dentro de las mías, ¿no? Hay una canción que me hizo ver, no quiero llorar, voy a entender nuestra historia dentro de la tuya, y es que lamentablemente perdiste a tu hermana. Sí. Pero salió una canción hermosa que se ha convertido como en un himno de despedida y a la vez de tocarse el corazón cuando alguien que amamos no está. ¿Cómo fue ese proceso de pedirte de Sandra? Realmente lo escribí a las pocas horas de enterarme, estaba en casa, recuerdo que estaba con mi familia, y en ese momento la única forma que tenía de dormir tranquilo era... De hecho no terminé ni la canción, no pude ni terminar realmente la canción, compuse simplemente hasta el estribillo y ahí paré, y es una canción que seguramente entre en mi nuevo disco, pero todavía no terminé. O sea, justo lo que subí es lo único que tengo, y fue simplemente por eso, por un desahogo de decir, tengo que hacerlo porque si no no encuentro forma para conciliar el sueño, ¿sabes? Y ha sido el desahogo de muchos, pero Prisma es el disco que ahora nos ocupa, ¿dónde lo podemos ver? ¿Cómo lo conseguimos? Así es, Prisma, Prisma, bueno, aparte de ponerlo en YouTube y Spotify, que ahí podéis escuchar todos los temas, bueno, realmente lo tengo disponible en cualquier tienda digital, realmente, supuestamente una tienda física y digital. Es un disco que es mi primer disco, puedo así decir, oficial, realmente son como 15 o 16 temas, muchas colaboraciones, bueno, es bonito, yo creo que aquella persona que me escucha hace tiempo puede verse en ese disco, porque hay canciones también antiguas que he vuelto a remezclar, y canciones nuevas, ¿no? Así que nada, que todo el mundo escuche Prisma. La gente nos pide que cuando hay presentación, ¿cómo te podemos aprovechar? Y si vas a estar aquí en Miami. Sí, cuéntanos. Próximamente el día 12, el sábado que viene, voy a estar aquí en Miami, en La Escala, y el día 10 voy a estar en Nueva York, en El Soco. Ajá. Hace las dos presentaciones que voy a tener aquí en Estados Unidos. Imperdible, entonces. Bueno, ya lo sabe mi gente, se nos va el programa, pero ya le dejamos esas fechas importantes para que disfruten de ver it, pero te voy a pedir que nos despidamos con música. El mundo necesita música, necesita paz, necesita tocarnos el corazón, paremos la guerra. Cero a la cero, xenofobia, unámonos en torno al arte y la cultura. Te regalo el micrófono, si lo tienes ya, vamos a despedir, Chiqui, mucho más del día de hoy con música, con la voz de Beret. Nos vemos mañana. Lo que vos queráis. Lo que quieras. Quierete, hasta que olvides, ¿por qué no lo hacías? Olvida todo menos la alegría, un sinsentido que te diga, vive y me llames, vivirá. Muchas gracias por acompañarnos, mi gente, será hasta mañana. Dios me lo bendiga y quédense en la buena programación de EVE TV. Bye, bye. Ay, ay, qué bonito para mí. Mira, me pagaste la pena. Bello, va. ...rápida y segura de enviar dinero. Aldana Láser Miami, expertos en medicina fotónica y dermatoestética, luz en tu belleza. Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile y su tienda en el Doral. J.H. Carnenvara, La Llanera, en sus locaciones Kendal, Doral y Weston. Simile Insurance. Seguro que sí.